A este miércoles 30 de diciembre, en el Hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, se encuentran 20 pacientes hospitalizados. Tres de ellos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos de COVID-19. El rango de edades es de los 27 a los 86 años y los cantones de procedencia son el Valle del General, Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito. La Unidad Médica Móvil, habilitada en este centro hospitalario, se está utilizando en este momento para pacientes en tránsito, o sea, pacientes que consultan al servicio de emergencias, sin síntomas respiratorios ni síntomas sugestivos de COVID-19, que sin embargo, por otras patologías, deben ser ingresados en un centro médico. Hasta el momento, se han atendido 33 pacientes en dicha unidad desde el 22 de diciembre, cuando entró en funcionamiento.